...energía física simplemente usando el cerebro, y los poderes de superhéroes que vemos en las películas y programas podrían de hecho estar en el reino de las posibilidades. Control y fuerza supernatural El Dr. George Delgado realizó varios experimentos para demostrar que los sentimientos esenciales como el hambre, la sed, concupiscencia, etc., pueden controlarse al controlar los centros que gobiernan nuestro cerebro. Controlar sus actividades neuronales también podría ayudar a controlar las tendencias mentales de un ser vivo. En una demostración, le dio una banana a un monstruo.